No usa calcetines. Ni tampoco cinturón. He aquí. El mejor mimo que jamás haya llegado. Desde los Países Bajos. Entonces vas, vas, um... Está claro. Si no la arma en Chivas. Seguro que Banship podrá ganarse la vida en cualquier cruce de semáforos de este bello país. Tranquilo, ¿eh? ¿Eh? Jesús. Mucho ojo por aquí. Atento. Mucho ojo por allá. Básicamente a eso se limita el mensaje del técnico de Chivas. 18, Javier Baez. Jesús. Número 19, Eric Torres. Director técnico, Banship Mujanaes. Luego de un justo y necesario taco de ojo, empieza el segundo tiempo. Como han podido observar, Chivas tiene más auxiliares técnicos que rayas rojas en su camiseta. Aunque su cuerpo técnico. Bien podría tratarse del campeón mundial de Dígalo con Mimicap Garland por equipos. Boethead interior canals en Darde, Verder, Gingam, Virchir, Runte. Boethead interior canals en Darde, Verder, Gingam. La comunicación en el banco de Chivas es algo complejo. El auxiliar derecho se comunica con Banship en Spanglish. Este decodifica el mensaje. Y el auxiliar izquierdo siempre responde... ¡Juay de Rito! ¡Eso, salgan! Quizá la dirección técnica no sea lo suyo. Pero los holandeses saben repartir amor. ¡Dale push the ball, ya! No. Sí, amiguito. Penal en contra y con un hombre menos en la cancha. Es en ese momento en que el gélido entrenador holandés demuestra que la fe no tiene nacionalidad y se encomienda al rosario que trae debajo de la camisa. Enseguida cae el 1-1. Más allá del abrazo entre los holandeses. No pierda usted de vista a ese chaparrito de apellido Fentanes. ¡Gol! Que se le da como energúmenos el gol del empate. ¡Salgan con... ¡Buenas! ¡Salgan con... ¡Buenas! ¡Toma! ¡Gol! En el gol de la victoria, todos se cuelgan alrededor del carismático estratega holandés. En especial Chatón Enríquez, quien se da vuelo jalándole el pelo. ¡Gol. 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 Ya, 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 ya. Acto seguido, a Candichir se le escapa el pequeño mexicano que todos llevamos dentro. ¡Álbitro! Se acabó Por fin lo han logrado Chivas de Guadalajara es campeón del mundo mundial Tras vencer en el Nou Camp Somos leyenda del fútbol mexicano Ah, ¿no? Bueno, es que eso me parece Las chivas salen como siempre a dar la cara Somos el alma de Guadalajara Las chivas!